¿Qué tal Stan? Continuamos en El Mirador en esta mañana de miércoles 21 de septiembre, un día para alzar la voz y recordar esa enfermedad que afecta a muchísimas personas en nuestro país, como es el Alzheimer. Y lo vamos a tratar con mucho cariño, como hacemos siempre, con mucha alegría, porque hay que poner mucho corazón al tratamiento de esta enfermedad y sobre todo a los cuidadores. Y hablo de los cuidadores porque en este año, en esta ocasión, 2016, pues la Asociación Alce quiere reivindicar esa figura. Tenemos con nosotros a Maika Marín, presidenta de Alcecadí. Buenos días. Encantada de volver. Que viene muy bien acompañada. Muy bien acompañada. José Ramón Pérez Díaz, alerci, cuidador de Alcecadí. Buenos días. Buenos días. Una mañana intensa, ¿verdad? Sí. Llevamos un par de días intensos. Ayer tuvimos una charla en enfermería con un neurólogo, el neurólogo del Puerta del Mar, y con una investigadora gaditana muy premiada y muy reconocida en su investigación sobre Alzheimer y diabetes. Y la verdad es que fue muy ameno, muy ameno y muy divertido, vamos, incluso. Y hoy es el día de la celebración. Hoy es el día 21 de septiembre y la Asociación conmemora este día una campaña, a ver si digo bien, con C de cuidador, que tiene como mensaje Comparte tu corazón, bajo el hashtag de campaña, con C de cuidado. Bueno, todos estos datos para que la figura del cuidador sea más visible, ¿verdad? Maika. La figura del cuidador es que se considera como un elemento que está ahí, que debe estar ahí, pero realmente pasa desapercibido. Y el cuidador o los cuidadores, la familia en general, sufre con esta enfermedad tanto o más que el propio enfermo. Entonces, este año, el Día Mundial del Alzheimer, intenta reivindicar la situación del cuidador y las necesidades que tiene el cuidador. El cuidador tiene necesidades no solo de una política sociosanitaria y de un apoyo a nivel institucional, sino un apoyo mientras, un apoyo emocional. Ayer nos decía el doctor Moya que a partir de cierto momento los que iban a su consulta de neurología ya no era el enfermo, nos lo contaba, es el cuidador. Acaba hablando con el cuidador y manteniendo una relación de apoyo emocional, de apoyo anímico, que eso es lo que hacemos las asociaciones también. Esta es una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer, es la única especializada en Alzheimer. Nace porque los cuidadores se sienten hace 17 años absolutamente solos y yo creo que es algo que hacemos allí, pero te lo puede decir mejor José Ramón, puesto que él nos escucha, le escuchamos. Y sabe muy bien de lo que estamos hablando, ¿verdad José Ramón? Bueno, soy muy amable, realmente es ella la que tiene hoy que explicar su día de Alzheimer, dado su carácter y su personalidad de presidenta de la asociación. Pero bueno, me ha pescado de chofer y de acompañante hoy y con mucho gusto, claro, claro que acudo. Pues yo tengo siempre la broma con mis amigos, uno tiene muchos años ya, la gente que me conoce en Cádiz sabe que hay más de 80 años detrás, casi 82. Y mucha vida profesional y mucha vida política y mucha vida de relaciones. Lo más importante en este momento para mi vida es la tarjeta de cuidador. Ya puedo tener montones de tarjetas de otra clase, de otros clubes, de otras asociaciones, pero al final me encuentro con que la responsabilidad de cuidador te absorbe toda la realidad. Y bueno, lo importante es, seguro que nos lo va a decir Maica, es cuidar al cuidador también. Hombre, si uno tiene la suerte, como pasa en mi caso, de tener buen auxilio, de tener buena gente que está contigo y que ayuda. Y una familia detrás que aporta y que aporta en un cuadrante, guardia de fines de semana, en casa, hijos ya casados con nietos y eso es muy importante. Pero en fin, creo que la figura del cuidador, como el propio Logan dice, hay que cuidar tanto al cuidador como al cuidado, no porque reclame nada para mí, sino que realmente veo que hay mucha gente con la que coincido a la hora de ir a recoger a los enfermos, al centro de día de Alcecari, que les veo solos. Y veo que, a pesar de que hay un cariño importante en el personal de la asociación y del centro, yo estoy convencido que hay mucha gente que se puede sentir solo. Y es muy importante el que esté arropado y respaldado para que la cosa marche bien. Bueno, uno de cada cuatro hogares españoles cuenta con un familiar con Alzheimer y sí es verdad que se encuentran muchas veces solos, ¿no? Y estas personas pues están también predispuestos a pasarlo mal y a tener alteraciones físicas, psicológicas. No se debe olvidar la figura del cuidador. Vosotros dos sois cuidadores, habéis sido cuidadora. Usted sigue siendo cuidador, bien os lo ha contado, y eso requiere una dedicación al 100% y requiere mucho cariño por parte de los demás. Yo reconozco, creo que ya lo he dicho aquí contigo en otra ocasión, que sin la asociación, una servidora que es hija única, que realmente no tenía familia aquí en Cádiz, que te encuentras con una madre con Alzheimer, tu padre te la trae porque muere. Yo creo que entre otras cosas, porque no pudo como cuidador aguantar más, yo sin la asociación no hubiera sabido qué hacer. Sin ese cariño, sin ese esfuerzo, además hicieron igual que yo he hecho con José Ramón, me cogieron y me dijeron, para adentro, formar parte de él, pero si yo no lo he dicho. Ah, no, 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 aquí nadie pira, tú para adentro, vamos. Y es verdad que como todas las personas que estaban allí, todos los familiares habían pasado por la misma situación que yo, todos mis temores, al compartirlos con ellos, me invitaban a dar el siguiente paso, porque uno piensa que cuando deja a su familiar en un centro, primero lo suele dejar cuando ya es tarde, cuando ya estamos en una fase bastante avanzada y se puede hacer muy poco con el paciente. ¿Y por qué no lo dejas? Pues porque no lo reconoces, no quieres reconocerlo, te da la sensación de que le abandonas, de que es una responsabilidad tuya y no de los demás, de que lo estás metiendo en un centro y arrinconando, y no es cierto. La estimulación es lo único importante. Pero te da miedo a dar el siguiente paso y desde allí te arropan y te dicen que no, que tienes que dar el siguiente, que tienes que pasar al siguiente, ¿no? Y entonces es facilísimo. Para mí, yo sin ellos, yo creo que no me voy a desvincular nunca de Alcecadiz por la tremenda ayuda que me dieron durante siete años, ¿no? Que para mí fue importante. Y algo que ha dicho José Ramón que me parece vital y que me lo comentaba en el coche, es que en el fondo lo que sí ocurre que toda esa gente que se siente sola, de la que él habla, no hablamos entre nosotros. Somos, como sabes, cada vez más atómicos, menos participativos. Y es verdad que los cuidadores, si usted es un cuidador, si realmente necesita ayuda y necesita hablar, venga a una asociación, póngase en contacto con otros que están en su misma situación. Porque la ayuda emocional es tremenda. Y lo comentaba, ¿eh? Es tremenda y es fundamental para el día a día. Falta vernos, charlar, ¿entiendes? Descubrir que no somos únicos, que no estamos abandonados en todo esto y que realmente hay más gente caminando hacia el mismo lugar. José Ramón, las personas que tienen Alzheimer, bueno, caemos en eso de que no nos reconocen, se olvidan, pero sí perciben el amor, el cariño. Por supuesto. Y eso hay que ser conscientes de ello. No solo perciben, sino yo por la experiencia propia en casa y por los que conozco que están en la misma situación. Incluso gente que puede haber sido muy seria y muy arisca en sus relaciones con Alzheimer se convierten, desde el punto de vista del cariño, absolutamente receptivo y necesitado. O sea, el trato del cariño, de la caricia, del beso, de la buena acogida, de la sonrisa, de no enfadarse nunca con ellos, etc. Eso lo perciben perfectamente bien. Pero es que además sorprenden a los propios familiares porque les dan una buena plataforma para expresar ese cariño con la persona que está enferma, ¿no? Yo creo que es muy importante. A cuenta de ello, yo ayer comentaba en aquella reunión que teníamos por la tarde, como del propio neurólogo, el del doctor Moya, yo aprendí una nueva medicina porque en Alzheimer te dicen, no, para Alzheimer no hay medicina todavía. Yo creo que hablaremos de ellos porque es un auténtico reto para la sociedad el que no haya medicina a estas alturas. Pero decía que aprendí del doctor Moya una medicina que yo le puse nombre, yo no sé si es bueno, que se llama Caparru. Caparru, K de cariño, P, A de paciencia y Ru de rutina. Caparru. Tres fundamentales principios para tratar con los enfermos de Alzheimer. El cariño, la paciencia y la rutina. Respetarle su propia rutina, no sacarle de su costumbre, su horario, su medicación, etc. Muy importante. Muy importante y además en altas dosis recomendable. Maika, él ha comentado el tema del tratamiento en estos momentos cuál es el presente del Alzheimer y cuál es el futuro a corto plazo, al menos, porque ya hablar de curación todavía no se venía en el horizonte. Pero sí tiene que haber nuevos tratamientos o ahora mismo no hay nada. La situación es la misma que el año pasado, que el anterior, que el anterior y prácticamente la misma que cuando el señor Alzheimer, tal día 21, decidió por tal causa ponerle el nombre a la enfermedad. Realmente sabemos qué pasa, pero no cómo pasa y por qué pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo único que tenemos son algún que otro medicamento paliativo, que llega un momento que está muy avanzado y no se puede hacer demasiado. Por eso es tan importante la detección precoz, por eso es tan importante que cualquier persona que sienta algún problema de memoria, de despiste, se lo trate a sí mismo y vaya a lugares para estimular. Porque realmente la estimulación cognitiva es lo único, lo único que sigues pudiendo tirarle a la cara a la enfermedad de Alzheimer. Ni siquiera prevención existe, Maika. Existe posibilidad de saber si vas a tener Alzheimer. Por cuestiones genéticas. No, genéticamente nos dijeron que no tenía demasiada prevalencia, aunque la experiencia tanto de José Ramón como la mía es de familias, bueno, entre siete hermanos, cinco, y al mismo tiempo los abuelos. Así que la siguiente generación estamos como así diciendo no tendrá prevalencia genética, pero vamos, en nuestro caso está absolutamente el pilotito rojo encendido. Y en su caso, en la familia, pensando en sus hijas, le pasa lo mismo. En la familia política, en la familia política, arriba hay antecedentes de Alzheimer, mi suegra, la hermana de mi suegra, persona muy conocida también en Cádiz, la madre de Quique Graciagullo, y las hijas, de un así en los varones, curioso. Sí, es que tiene mayor incidencia de mujeres. Y yo les decía ayer en la charla que mi preocupación es que yo tengo de los seis hijos tres hembras y de los diecisiete nietos, trece son chicas. Vaya. Y de ahí el reto. ¿Qué está haciendo la ciencia farmacéutica para salir al frente y tener algo que I más D más I dé como novedad para que los médicos no te digan, no, para el Alzheimer no tenemos nada? No hay nada. Es un reto impresionante. Dado además, cómo va, marchando la estadística en el mundo. Y dado los datos, que en Andalucía, de las 105.000 personas que en la actualidad tienen diagnosticado Alzheimer, todas están en el ámbito familiar, más de 2.000 personas en Cádiz. O sea, estamos hablando de un número elevado. Sí, hablamos de que entre familiares y enfermos en Cádiz podemos estar hablando de cerca de 10.000 personas. Estamos hablando de mucha gente interesada. Tanto la investigadora, tanto Mónica como Miguel Ángel, el neurólogo, nos decían ayer, porque claro, José Ramón lanzaba el reto de cuánto se invierte en esto comparado con lo que se ha invertido en otro tipo de investigaciones. ¿Habrá algún tipo de deseo de no seguir adelante por ahí? Ellos decían que no. Y luego la valoración que hicieron, la razón por la que dijeron que no, que realmente no había nada, tenía su lógica. Ellos decían que si alguien hoy día encontrara algo que sirviera para encontrar el camino o iniciar el camino para tratar el Alzheimer, no se lo guardaría, porque es que sería de oro. Se haría de oro la empresa, se haría de oro el que lo patenta, se harían de oro los investigadores. Entonces, realmente hay mucho dinero detrás de una enfermedad que, según los cálculos, dentro de 20 años, dentro de 25 años, va a afectar a más de la mitad de la población. Entonces, estamos hablando de algo por lo que vamos a pasar prácticamente todos, más allá del desarrollo más prevalente en la gente de cierta edad. Entonces, es que todos vamos a pasar por una situación similar. Lo peor es que cada vez te encuentras casos más cercanos. Y es necesario diagnosticar antes, ir antes y tener medios, claro. Porque si tenemos un solo neurólogo en un hospital, pues el pobre doctor Moyá tampoco puede... Yo tengo que respaldar lo que dice Maika, que duda cabe. Pero yo debo ser más duro, porque lo soy como profesional. Hay que exigir a la sociedad que responda. Hay que exigir a la autoridad sanitaria mundial que dé frente a esta auténtica crisis de salud que tenemos entre nosotros de cara al futuro, actualmente y de cara al futuro. Yo puedo añadir a lo que tú decías algún dato que sacaba de la estadística actualmente vigente, donde en la última estadística del Informe Mundial de la Salud, en el de 2015, dice que cada tres segundos una nueva persona en el mundo tiene Alzheimer. Asustan, asustan, asustan. Y esto cuánto vale. Pues el costo global de la enfermedad a la sociedad alcanzará, según estos datos del Informe Mundial de la Salud, alcanzará el billón de dólares en el 2018. Y realmente el tiro que tiene del PIB, la enfermedad, a mí me gustaría y a todos nosotros nos gustaría conocerla. Hay investigaciones médicas y farmacéuticas que han hecho unas magníficas inversiones en la búsqueda de soluciones y la han hallado. Y la pregunta que yo he hecho ya varias veces es, ¿cuánto del PIB, del PIB a nivel mundial, se está invirtiendo en la investigación para hallar algo contra o a favor de la mejoría del Alzheimer? Esa respuesta yo no la conozco ni creo que no la esté dando nadie todavía. De ahí que es importante que las asociaciones de la mano, con respeto pero con responsabilidad, exijamos a la autoridad correspondiente que es a nivel mundial, que haya una buena inversión para esta enfermedad que yo creo que se va a poner en la cabeza la primera en poquísimo tiempo a nivel mundial. Pues si los datos hablan por sí solos, si lleva el camino, pues sí. Es importante porque además, como decía José Ramón, él ha hablado de dinero, de billones, esta es una enfermedad muy cara. Tanto él como yo fuimos afortunados, nuestros familiares o nuestra situación personal nos permitió tenerlos en un centro, tener ayuda en casa, pero hay mucha gente que se siente sola y que ni siquiera puede llevar a su familia a un centro porque no tiene dinero. Muchísimas. Muchísima gente porque esta enfermedad cuesta más de 25.000 o 30.000 euros al año. Es una enfermedad cara. Entonces, ese desembolso de dinero de la sociedad no valdría la pena invertirlo en intentar conseguir algo que lo palie de alguna manera. Pues sí. Es mucho, es mucho. Y por cierto, él ha enseñado antes la tarjeta del cuidador, ese es uno de los logros de las asociaciones de familiares de Alzheimer, existe en Andalucía, no existe en otros lugares. Es una tarjeta en la que tú lo que haces es cuando vas a un centro sanitario la presentas y tienes prioridad de entrada. Muy importante, es un paso muy importante. Esa espera o puedes ir solo y no llevar a tu familiar, ir a recoger su... Estás autorizado como cuidador para ello. Fue una reivindicación durante muchos años y desde hace años Andalucía ha sido pionera en tener esta tarjeta. Que le aconsejo a todo aquel que sea cuidador que la solicite. Que la solicite. Bueno, por mí estaríamos toda la mañana. Sé que tenéis prisa porque a las 12, estamos en directo, son las 12 menos 10 aproximadamente, un poco más. Tenéis que marcharos para leer este manifiesto. Porque tenéis, de forma resumida, cuéntanos Maica, que tenéis hoy preparado esa jornada de puertas abiertas, la lectura de manifiesto, conferencias, charlas, otro tipo de actividades. Tenemos cosas bonitas. Como resulta que este año lo que pide ese hashtag es que hagas un corazón con Posit, haciendo una C de cuidador. Nosotros le hemos pedido este año a los niños del colegio Tierno Galván, de al lado con el que colaboramos desde hace años, que por qué no se unen a nosotros. Al fin y al cabo, los niños son los que mejor acaban cuidando a sus abuelas, tengan o no tengan demencia. Entonces van a venir dos niños de cada clase, van a hacer esa C grande y van a estar con nosotros en el manifiesto. Que nos hace muchísima ilusión tener a los más pequeños con nosotros. Eso será durante la mañana. El centro está abierto para todo aquel que quiera información, que quiera conocerlo. Que sepan que tenemos plazas disponibles, concertadas, libres. En el centro hay siete u ocho disponibles. Así que si alguien está en posición de haber solicitado ya una unidad de estancia diurna, que sepa que tenemos plazas. Y esta tarde haremos lo que dice José Ramón, que no hacemos demasiado, pero que al menos una vez al año, a partir de las cinco, nos reuniremos allí. Y todo el mundo está invitado. Todo el que quiera venir. Está invitado a pasar un rato con nosotros para informarse, para acompañarnos. Nos encantarán que vengan. Pues sí, y además conocer principalmente la enfermedad y sobre todo, que a mí me llama la atención, el cariño y el corazón que le ponéis. Que eso es fundamental. Para vosotros y para los pacientes. Sin ello ninguno avanzamos. Ni siquiera los periodistas. Si no lo hacen con corazón, hay que hacerlo todo con corazón. Eso es importante en la vida. José Ramón Maica, qué placer tan grande teneros aquí. Igualmente, como siempre. Que sea un día precioso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Que os lo merecéis. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con más asuntos en El Mirador en este caos. En este caso le pasamos el testigo a nuestro compañero Enrique Miranda, que nos trae muchísimas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!